Esto sí que es algo que todos sabemos y de lo cual no hay ningún tipo de duda. Néstor y Cristina nos desendeudaron. ¿No? Vamos a hablar sobre el desendeudamiento K, no sobre el endeudamiento de Macri. Porque nadie pone en duda que Macri nos haya endeudado, pero sí se toma como verdad absoluta que los K nos hayan desendeudado. Voy a usar una fuente externa, ya que el Ministerio de Economía informa la deuda bruta y no la deuda total. Igual, de todas formas, los datos del Ministerio de Economía no difieren mucho de los de la fuente externa. Además, los datos que uso toma de fuente al INDEC, al FMI y al Banco Mundial. Otra cosa, voy a hablar de la deuda total en dólares, cuánta plata debemos. Y la deuda en relación al PBI, voy a hablar después. Estando Cristina en el poder, entre 2010 y 2014, la deuda año a año venía incrementándose entre un 12 y un 13%. Entre 2014 y 2015 la deuda aumentó un 34%, un tercio aumentó en un año. Y si bien este es un video sobre el mito del desendeudamiento kirchnerista, vamos a hacer una pequeña mención sobre Macri para comparar. Durante el mandato de Macri, la deuda aumentó más o menos, de año a año, entre un 10 y un 20%. No un 34% como pasó en el último año de Cristina. O sea, no estoy defendiendo a Macri, sino que estoy diciendo, vamos muchachos, están criticando a Macri y ustedes fueron peor el último año. Hacia 2015 habían 337 mil millones de dólares de deuda. Hacia 2003, cuando asumió Néstor, 178 mil millones. Uno dirá, bueno, no, lo que pasa es que antes teníamos más deuda. No, en realidad en 2002 teníamos 165 mil millones, un poco menos. 2001, ah, bueno, ahí había mucha deuda. No, había menos todavía, 144 mil millones de dólares. Es decir, desde que asumió Néstor en 2003 hasta que se fue Cristina en el 2015, la deuda aumentó un 89%, casi que se duplicó. Desendeudamiento las pelotas. Y ahora, vamos a pegarle a un argumento kirchnerista que inclusive Chequeado sostiene. Muchos peronchos agarran del argumento del supuesto desendeudamiento comparando la deuda con el PBI, haciendo una relación entre ambos. Que el PBI es la medida en dólares de lo que produce el país. ¿Y qué pasa? Que si el país produce una determinada cantidad, y de golpe el precio del dólar sube, o sea, la moneda, el peso argentino se devalúa, aunque sigas produciendo lo mismo, eso, medido en dólares, va a valer menos. Por lo tanto, si se devalúa la moneda, o sea, si el precio del dólar sube, el PBI baja. Porque, como decía, aunque produzcamos lo mismo, en valor dólar va a ser menos. O bueno, busquen ustedes en internet los valores de los datos de la cotización del dólar y del PBI. Van a notar que cada vez que el dólar subió, el PBI bajó. O bueno, acá te lo dice Agustín Echevarde. Sí, el dólar queda siempre en el mismo lugar. Se devalúa el peso, y por lo tanto sube el tipo de cambio. Y desde ya, en dólares, el PBI se reduce. Bien, ¿y qué pasa si comparamos la deuda con el PBI? Que es el argumento que sostienen siempre los peronchos y chequeado para poder decir que nos desendeudamos. Si el dólar sube, y bueno, como explicaba, el PBI baja, la relación deuda-PBI entonces va a subir. Virtualmente podríamos decir que la deuda aumentó. Claro, comparándola con el PBI. Si vemos los datos, la deuda en relación con el PBI entre el 2001 y el 2002 casi que se multiplicó por 3. Ya estarán imaginando por qué. Sí, el padrino político de Néstor Kirchner, es decir, el expresidente Eduardo Dualde, devaluó el peso argentino, haciendo que el valor del dólar, por lo tanto, se multiplique por 3 y hasta por 4. Y recuerdan que más se multiplicó por 3 exactamente la deuda en relación al PBI. Que en 2001 de ser del 49%, en 2002 pasó a ser del 152%, o sea, por 3. Exactamente, los peronchos multiplicaron la deuda en relación al PBI por 3 en menos de un año. Y lo habrán escuchado mil veces. En la época de Néstor, Argentina tuvo el mejor contexto internacional de la historia. Contexto internacional, desde afuera. No es que Néstor hizo algo desde adentro para que cambiara algo. En el mundo, en el mundo, la soja estaba carísima, por lo que la cantidad de dólares que entraban al país no paraban de aumentar. Es decir, el PBI no paraba de crecer. Por un contexto internacional. Sí, te lo marco muchas veces porque después vienen los peronchos a decir, no, no, fue gracias a Néstor. Y se devaluó el peso argentino en esa época, no fue necesario. Porque el costo político del ajuste y la devaluación lo hizo Dualde, el padrino político de Néstor. Que nos llevó a una pobreza del 57%. Ah, sí, sí, no se olviden. A principios del 2003, el peronismo, el peronismo, nos llevó a una pobreza del 57%. El peronismo. Sí, los que representan a los pobres, los que representan al pueblo, nos llevaran a una pobreza del 57%. Se ve que les gustan los pobres, ¿eh? Porque tener tantos pobres en el país debe ser porque les gusta mucho. Pero esto, bueno, también te lo dice Chevardner. Al devaluarse el peso, el problema que tienen es que los pesos valen menos. Pero valen menos no solo en términos de dólares, valen menos en términos de bienes. Entonces la gente es más pobre. Por eso te sube la pobreza. La consecuencia que tiene del otro lado es que los salarios en dólares son más bajos, el gasto público en dólares es más bajo. Las empresas que exportan se ven beneficiadas porque tienen costos menores. Y entonces típicamente puede haber después un rebote de la economía, como pasó después de la inmensa devaluación de Dualde en 2002. Claro, vos haces mierda a la gente, andás al 54% de la gente a la línea de la pobreza, entonces los costos son mucho más baratos y las empresas vuelven a estar en equilibrio. Pero a costa de tener un aumento en la pobreza sideral. Bueno Agustín, gracias por la participación. A ver, para que se entienda el nivel de devaluación, vamos a ponerlo en términos actuales. Es como si Alberto hubiera sumido con un dólar oficial a 60 pesos, y en menos de un año lo hubiera llevado a 240 pesos. Bueno, eso hizo Dualde. No nos olvidemos el que apadrinó a Néstor. Por lo que claro, a los peronistas les encanta tomar como punto de comparación ese momento en el que ellos devaluaron y ellos hicieron bajar el PBI. Es decir, tomar el 2002 y compararlo con el 2015. No tomar como punto de comparación el 2001. No, eso no, por supuesto que no. Ellos prefieren compararse ellos contra ellos mismos. Es como si debíamos 10. Se endeudaron por 50, pagaron 20 y quedaron en 30 y dicen, ¿Eh? Es que túl, te bajé, ¿eh? Estábamos en 50 y te lo dejé en 30, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? De nada. ¿Saben qué pasa si hicieran la comparación con 2001 en vez de hacerla con 2002? Ahí les daría que la deuda también aumentó, aunque la comparen con el PBI. Así que ahora saben por qué siempre toman de punto de referencia el 2002 o el 2003. Sí, inclusive con el contexto internacional más favorable para Argentina de toda su historia, el momento en que más fácil la tuvimos para que entren dólares al país, así y todo, no bajaron la deuda, sino que la aumentaron. Ay, la concha, eso me dolió. Dale, loco, media pila. Ah, perdón. Si apoyás este proyecto, si apoyás el periodismo independiente, si querés que puedas seguir haciendo este tipo de videos, te dejo mi página que tiene una sección de donaciones y también una sección de descargas por si querés bajar este o cualquier video y mandarlo por WhatsApp. Y finalmente, otra cosa interesante. Cuando los kirchneristas nos hablan de endeudamiento a largo plazo, diciendo cosas como Macri nos endeudó por 100 años. Cuando, en 2005, Néstor reprogramó una deuda para pagarla en 2045, 40 años después. Es decir, dijo, nos seguimos endeudando año a año durante 40 años y que esta deuda la pague magoya. Yo ya voy a estar recontra muerto. Por suerte. Es decir, que a los peronchos les molesta endeudarse por 100 años, pero a 40 años no. O es que no tenían idea que Néstor hizo esto que les estoy contando. Y acá otro dato de color. Durante todo el gobierno de Macri, el Estado pagó 296 mil millones de dólares de deudas. A ver, a ver, repito números. Cristina en 2015 se fue dejando de deuda 337 mil millones de dólares. Es decir, durante el gobierno de Macri se pagó un 87% de la deuda que le dejó Cristina. Que eso responde a otra pregunta que hacen siempre. ¿Qué hizo Macri con la plata que le prestaron? Que igual, ojo, Macri tomó deuda para pagar más deuda y por algo aumentó, no es que aumentó sola. Exacto, el kirchnerismo tomó deuda y dijo, chupala, que la pague el que viene después que nosotros. Y encima le voy a hacer repetir a los imbéciles que nos siguen votando que nos desendeudamos. Toma, chupate esta mandarina. Si total, repiten todo lo que decimos. Y aunque salga Kisilof en televisión diciendo que los dejamos endeudados, ellos van a seguir repitiendo que los desendeudamos. Augusto, tenés que dejar las drogas. Si Cristina no hubiera dejado 337 mil millones de dólares en deudas al país importando energía, con inflación, sin crecimiento, sin generación de empleo genuino, con un tercio del país en la pobreza, con las reservas del Banco Central en negativo, esto es real, en negativo, y al país gastando más plata de la que le ingresaba, supongo yo que entonces Macri no necesitaba endeudarse. Así que asuman un poquito la culpa, carajo. Dale, loco, a ver si les crecen los huevos y se hacen cargo alguna vez. Que parecen el pibito que se mandó una cagada y le echa la culpa al hermanito. Maduren, carajo, dejen de hacerse los giles. Que somos pocos y nos conocemos. Ah, y no se olviden que en la página tienen para hacer donaciones a la causa. Adiós. 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 Adiós.